Este es un informe especial Este es un informe especial Y se nos reporta un accidente automovilístico gracias a los televidentes de Hable Como Habla Que cuando hay noticias en cualquier parte del mundo y especialmente en Honduras Pues nos envían los videos respectivos Se reporta accidente en la carretera CA5 En el tramo que conduce de Siguatepeque a Comayagua Se nos da a conocer que solamente hay daños materiales Y de ahí observamos un vehículo turismo Y también otro vehículo pick-up Que han participado en este accidente automovilístico en carretera Vamos con más noticias Pero antes de Susan Con personas que...